Apodaca es cuna y cantera del movimiento Grupero Nuevo León y dentro de su geografía en el Museo Casa de la Cultura Moisés Sáenz hay una parte que tiene en su museografía más de 50 cantantes o conjuntos musicales de este estilo de música en 20 nichos y más de 300 artículos entre los que se comprenden discos de acetato, casetes, vestuario, instrumentos, etc. Invitamos a todo el pueblo de Nuevo León para que nos acompañe visitando este Museo Grupero, como digo, en Apodaca. Es 9 de marzo de este año que ha sido declarado Día del Patrimonio de Nuevo León. Al mismo tiempo pueden ustedes visitar el poblado de Agua Fría, que es donde se ha concentrado la tradición quesera de Apodaca, que en un momento del siglo pasado recibió el nombre de la capital del queso Nuevo León porque era siempre desde su historia una importante cuenca lechera. No olviden ustedes que este municipio cuenta, aunque en parte, con dos aeropuertos, el Internacional del Norte y el que antes era llamado Mariano Escobedo.